Winston Betanco de la Unidad Patriótica por el Cambio afirma que aunque cada día el gobierno esté limitando la libertad de manifestarse, la población tiene que permanecer en resistencia pacífica ya que eso debilita al gobierno. Continuar manifestándose aún con los pocos espacios y sobre todo la unidad y la organización. ¿Qué te digo con esto? En la medida en que las expresiones de protesta sean más masivas y más diversas, el gobierno y su aparato represivo va a tener menos capacidad de sostenerse, menos capacidad de contenerla. Entonces, en otras palabras, ante el incremento de la represión es un incremento de la resistencia cívica. Betanco también se refirió a las recién sanciones aplicadas de los Estados Unidos a la policía. Creo que este es un momento indicado. Estamos en un contexto que es sumamente adverso para la dictadura. Hace unos días fue sancionada la policía y tres comisionados y con todas sus letras fueron sancionados por irrespetar los derechos humanos y por coartar las libertades. Entonces, aunque ellos no lo admitan, esto debilita el aparato represivo. Entonces, es un momento adecuado para salir a las calles e incrementar el nivel de protesta. ¿Usted cree que las elecciones para el pueblo nicaragüense es la única salida de esta situación? Mira, en términos amplios te diría que sí, pero igualmente sostenemos y mantenemos desde la Unidad Patriótica por el Cambio que estas condiciones necesarias, no mínimas, enfatizo, necesarias, para que se den unas elecciones libres y transparentes, el régimen no las va a regalar. Hay que arrancarlas mediante la lucha cívica y esta lucha se va a librar en las calles. Entonces, es necesario que el pueblo se manifieste y demande esta apertura democrática que el país necesita. Noticias 12, Darlene Tellez.